¡Hola a todos! En este vídeo, exploraremos un principio matemático fascinante que se conoce como el teorema de las cuerdas. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando dos cuerdas se cruzan en un círculo? Bueno, el teorema de las cuerdas establece una relación interesante. Si dos cuerdas se entrecruzan en un círculo, entonces el producto de las medidas de los segmentos determinados en una de ellas es igual al producto de las medidas de los segmentos determinados en la otra. Suena interesante, ¿verdad? Ahora, visualicemos mejor esta explicación con un gráfico. Si en una circunferencia, se trazan dos cuerdas, digamos A, B y C, D. Si estas cuerdas se intersectan en un punto P, el segmento AB queda dividido en dos segmentos de longitud A y B, y el segmento CD queda dividido en dos segmentos de longitud C y D. Entonces el teorema de cuerdas establece que el producto de A por B es igual al producto de C por D. Esta ecuación puede demostrarse al unir los puntos A con C y B con D, formando así dos triángulos, el triángulo ACP y el triángulo DBP. Cada uno de los ángulos de estos triángulos, cuyo vértice se encuentra en la circunferencia, es un ángulo inscrito en la circunferencia. La medida de estos ángulos es igual a la mitad de la medida del arco que subtienen. Para ilustrar este concepto, consideremos el ángulo en el vértice A, llamémoslo alfa. La medida del arco que subtenderá este ángulo será, dos alfa. Observamos en el gráfico que el ángulo en el vértice D, también subtenderá el mismo arco de dos alfa. Por lo tanto, la medida del ángulo en el vértice D, también será alfa. Esta relación demuestra la conexión entre los ángulos inscritos y los arcos subtendidos en la circunferencia. De manera análoga, consideremos el ángulo en el vértice C, llamémoslo beta. La medida del arco que subtenderá este ángulo será dos beta. Al examinar el gráfico, notamos que el ángulo en el vértice B también subtenderá el mismo arco de dos beta. Por consiguiente, la medida del ángulo en el vértice B también será beta. Entonces al tener los triángulos ACP y DBP, todos sus ángulos internos iguales, ya que los ángulos en el vértice en común P, por ser opuestos por el vértice también son iguales, podemos afirmar que los triángulos en cuestión son semejantes. Según la definición de semejanza de triángulos, sus lados homólogos son proporcionales. De esta manera, obtenemos que la razón entre el segmento A y el segmento C es igual a la razón entre el segmento D y el segmento B. Al multiplicar en forma cruzada, llegamos a la conclusión de que el producto de A por B es igual al producto de C por D. Esta demostración confirma el teorema de las cuerdas. Problema 1 Según el gráfico, calcule el valor de X. Resolución La figura muestra un círculo con dos cuerdas que se entrecruzan. En una de las cuerdas, se identifican segmentos de longitud 2 y 6, mientras que en la otra cuerda se encuentran segmentos de longitud 4 y X. Para encontrar el valor de X, aplicaremos el teorema de las cuerdas, el cual establece que, en un círculo, cuando dos cuerdas se cruzan, el producto de las longitudes de los segmentos de una cuerda es igual al producto de las longitudes de los segmentos de la otra cuerda. Expresado de manera algebraica, tenemos que X multiplicado por 4 es igual a 2 multiplicado por 6. Simplificando la ecuación, obtenemos, 4X igual a 24. Resolviendo para X, dividimos ambos lados de la ecuación por 4, lo que nos da, X igual a 3. Problema 2 Según la información proporcionada en el gráfico, se requiere determinar el valor de X. Resolución La figura muestra un círculo con dos cuerdas que se intersectan en su interior. En una de las cuerdas, se identifican dos segmentos de longitud X y X más 9, mientras que en la otra cuerda, encontramos dos segmentos de longitud X más 1 y X más 6. Para encontrar el valor de X, recurrimos al teorema de las cuerdas, que establece que, en un círculo, cuando dos cuerdas se cruzan, el producto de las longitudes de los segmentos de una cuerda es igual al producto de las longitudes de los segmentos de la otra cuerda. Al aplicar el teorema, obtenemos la siguiente ecuación. X multiplicado por X más 9 es igual a X más 1 multiplicado por X más 6. Luego resolvemos la ecuación resultante para encontrar el valor de X. Obtenemos que, X es igual a 3. Problema 3 Según el gráfico proporcionado, se requiere determinar el valor de X. Resolución En la representación gráfica, observamos dos circunferencias, cada una de ellas con dos cuerdas que se entrecruzan en su interior. Notablemente, una de estas cuerdas es compartida por ambas circunferencias, definiendo así los segmentos cuyas longitudes denominaremos M y N. Para hallar el valor de X, aplicamos el teorema de las cuerdas a cada una de las circunferencias. Es importante recordar que el teorema de las cuerdas establece que, en un círculo, cuando dos cuerdas se cruzan, el producto de las longitudes de los segmentos de una cuerda es igual al producto de las longitudes de los segmentos de la otra cuerda. En consecuencia, obtenemos las siguientes ecuaciones. Para la circunferencia 1, M por N es igual a 3 más X, por 4. Denominaremos a esta ecuación como 1. Para la circunferencia 2, M por N es igual a X por 10. Denominaremos a esta ecuación como 2. Igualando las ecuaciones 1 y 2, se establece que, 3 más X, por 4 es igual a X por 10. Resolviendo esta ecuación, determinamos que el valor de X es igual a 2. Problema 4. Según la representación gráfica, se solicita determinar el valor de R. Resolución. En la figura se exhibe una circunferencia de radio R, atravesada por una cuerda que se cruza con un segmento de longitud 4, dividiendo la cuerda en dos segmentos de longitud 9 y 4, respectivamente. Para encontrar el valor del radio de la circunferencia, aplicamos el teorema de las cuerdas. Extendemos el segmento de longitud 4 por sus extremos, creando así una nueva cuerda. Las longitudes de las proyecciones de esta cuerda son R y R-4. Recordemos que el teorema de las cuerdas establece que, en un círculo, cuando dos cuerdas se cruzan, el producto de las longitudes de los segmentos de una cuerda es igual al producto de las longitudes de los segmentos de la otra cuerda. Procedemos a aplicar el teorema de cuerdas. Así, obtenemos la siguiente ecuación, R más 4, multiplicado por R menos 4, es igual a 9 multiplicado por 4. Simplificando, llegamos a una diferencia de cuadrados de R y 4, que es igual a 36. Reduciendo la ecuación, obtenemos que R al cuadrado es igual a 52. Al tomar la raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación, determinamos que R es igual a dos veces la raíz cuadrada de 13. Y así concluimos nuestro viaje por el teorema de las cuerdas. Espero que esta inmersión en la geometría haya sido tan enriquecedora para ustedes como lo fue para mí al compartir este conocimiento. Si encontraron valor en este vídeo, les invito a dejar un comentario o a compartirlo con sus amigos. También pueden seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de mis próximos vídeos, en los que abordaré temas aún más fascinantes de las matemáticas. Hasta la próxima, amantes del conocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!